En primer lugar, como defensor del pueblo, quiero agradecer la aceptación de la invitación que extendió la institución al gobierno nacional y a FECODE para sentarnos a dialogar. En segundo lugar, reconocer que en la instalación de la mesa hemos observado una disposición abierta y franca al diálogo de una forma muy respetuosa y de una forma muy calurosa, cosa que nosotros valoramos y resaltamos. En tercer lugar, informar que se han nombrado dos equipos de trabajo, uno que representa al gobierno nacional y otro a FECODE, quienes van a realizar una actividad de relatores elaborando el contenido del diálogo que se va a desarrollar. Y finalmente, informarles que como mañana es el Día Internacional del Trabajo, FECODE en las horas de la mañana va a estar asistiendo con todos los trabajadores y reanudaremos el desarrollo del contenido de la mesa a las tres de la tarde en estas instalaciones. Finalmente, insisto, reconocer la buena disposición de las partes en la instalación de la mesa. Muchísimas gracias.